Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Bienvenidas. Bueno, pues el día de hoy les traigo un diseño en uñas mordidas. Aparte de que son uñas mordidas, será un diseño muy pequeñito. Bueno, aquí comenzamos. Como pueden ver, yo estoy empujando cutícula. Sus uñas son muy pequeñitas. Y aparte de que son pequeñitas, sus uñas están como un poquito sumiditas en el área de donde ella se las muerde debido a lo mismo, a que se muerde sus uñas. Y bueno, aquí como pueden ver, pues estoy a la vez limando el área de cutícula para quitar un poquito del pericio muerto que ella lo tiene ahí bastante pegado. Y con el mismo drill estoy dándole pasada tras pasada porque tiene bastante, bastante piel muerta. Y ya después pues le quito el brillo de su uña natural. Esta es la forma en que yo trabajo con uñas mordidas. La verdad, ella traía sus manitas bien, bien secas. Y bueno, pues también es debido al trabajo que ella tiene. Ella trabaja en comida, en un restaurante de comida rápida. Y bueno, aquí la velocidad del video va muy rápida. Pues claramente es para que a ustedes el video no se les haga tan largo. Y no dure horas aquí haciendo, mostrándoles el video. Así que bueno, aquí como pueden ver, ya después de que le removí todo el pericio muerto, pues ahora estaré pegando tips. Normalmente para uñas mordidas no es recomendable pegar tips porque pues la uña está muy cortita y luego pegando tips pues no va a quedar mucho espacio para hacerle la... para aplicarle el acrílico. Así que bueno, yo le expliqué las consecuencias y demás que vi haciéndoselas con tips. Pero pues ustedes saben que las esculturales son un poquito más caras y aparte que no tengo la experiencia para hacerlas. Bueno, aquí ya le estoy pegando los tips. Estas uñitas serían en tamaño corto y serían cuadradas. Así que aquí estoy buscando los tips que mejor le queden a ella. Ya que pues también sus uñas las tiene un poquito anchas. Y pues es debido a lo mismo. Nuestros dedos se van haciendo chatos. No sé si me explico. Bueno, yo lo digo también por mí, por experiencia propia. Ya que pues yo también me mordía mis uñas y sí yo llegué a notar eso. Bueno, aquí yo aplico... cuando aplico el tip lo presiono un poquito más porque sus uñas, aparte de que las tiene chata, las tiene planas. No tiene esa curvatura que normalmente la uña la debe de tener. Y bueno, por eso presiono un poquito más porque el tip queda como volando. Queda ese puentecito que ella no tiene. Entonces por eso presiono un poco más yo. Aquí ya corté los tips y como pueden ver ahora vengo con mi lima y limo laterales y punta. Y esto es pues para cuadrar bien la uña. Y ya que algunos tips pues también le quedaron un poquito grandes. También para eso me limo los laterales para quitar ese exceso de tip que quedó. Ahí ustedes pueden ver en ese dedito claramente como se ve el tip que quedó un poquito más largo. Y bueno, pues yo limo también a punta para que se quede bien cuadradita la uña y no me toque limar después ya cuando apliqué todo el acrílico, toda mi aplicación. Bueno, yo aquí quité esos bordecitos porque el acrílico que ella me pidió es un poquito transparente. Entonces yo aquí quité la división entre el pegamento del tip, perdón, entre la línea del tip y la uña. Entonces aquí ya después de haberlo quitado ese bordecito, bueno, apliqué mi capa de acrílico transparente que es para evitar pigmentación y para mejor adherencia del acrílico. Y pues aquí ustedes pueden ver, aquí estoy limpiando el área de cutícula y cuidando mucho los laterales. Bueno, ya después de eso empiezo a aplicar lo que es este cover que yo misma hice. Mis chicas, me piden el video de este cover. Yo lo tengo. Si lo encuentro, les pasaré el link en la cajita de información para que ustedes se gustan recrearlo, pues bienvenidas. También por ahí una chica me preguntó acerca de los tiempos. Bueno, mis chicas, yo antes tardaba hasta 3, 4 horas en aplicar un set. Pero créanme que pues esto con el tiempo nos vamos chequeando los tiempos, vamos mejorando. Pero simplemente hay que ver, bueno, sirve la práctica y también hay que ver en qué es lo que nos entretenemos más. Yo lo que me entretenía mucho era en el limado. ¿Por qué en el limado? Porque a la hora de yo aplicar el acrílico aplicaba perlas y perlas y perlas y al último me quedaba una montaña de perlas ahí, de acrílico. Entonces, para darle la forma a la uña yo me tardaba más tiempo en limar. Yo lo que les recomiendo, les voy a dar lo que a mí me sirvió. Una, yo puse un reloj en frente de mi cuartito de uñas. Y esto era para estar visualizando los tiempos. Desde cómo yo preparaba la uña, cuánto tiempo tardaba. Desde que empezaba la aplicación de acrílico, hasta cuánto tiempo duraba limando. Estos son los pasos que a mí me ayudaron. Y yo veía y fue donde me di cuenta que yo tardaba mucho limando. Entonces, son dos pasos importantes. Cuando apliques tus perlas, trata de aplicarlas lo más precisa, lo más, puede ser que perfectas. No existe la perversión, pero sí podemos llegar a casi perfectas. Entonces, como pueden ver yo, si yo quisiera dejar mis uñas así, yo las dejaba. No se necesita tanto limado. Porque la aplicación está casi, casi, casi ahí. Entonces, este, cuando aplicamos las perlas, hay que darles la forma a la uña como debe de ser. Porque si no, a la hora nosotros de estar limando, vamos a estar durando mucho tiempo. Desde el área de cutícula, los laterales, el área del peralte, la área de punta. ¿Por qué? Porque aplicamos demasiado acrílico. Entonces, estos son los pasos que yo les doy a seguir. Como les digo, el reloj también nos ayuda, porque así estamos nosotros contra el tiempo. Si tú ya ves que estás durando media hora y apenas estás aplicando el acrílico, ¿qué dices tú? No, esto es demasiado. Una hora, no, ya me tardé bastante. Entonces, eso nos ayuda. No tanto para estar a presión, trabajando a presión con el tiempo encima. Pero sí nos sirve para calcular nuestros tiempos. Entonces, yo este ser más o menos lo terminé en una hora y quince minutos. Pero ya todavía no sabía el color ni cómo las iba a querer precisamente. Pero más o menos fue lo que yo tardé. Aquí como pueden ver, yo ya limé los laterales y mi punta. Entonces, como aquí yo no apliqué mucho acrílico y siento que no necesitaba limar tanto. Yo directamente entré con esta punta carbide y ya nada más limé lo que fue el área de cutícula, que fue muy poco, y el peralte y los laterales. Entonces, como les digo, por eso es que ya no tardo tanto, gracias a Dios, pues toda la práctica que he tenido. No solamente con clientas, también con mi mano de práctica. Porque si ustedes regresan a videos atrás, van a ver que la única que me acompañaba era mi manita de práctica, mi vela, y mis manos, y de vez en cuando mis hijas. Porque yo a mis hijas tampoco no las agarré de conejillos de India, ya que eran muy pequeñas y tampoco no quería lastimarles sus uñitas. Pero bueno, mis chicas, esto es para ustedes que van comenzando en esto de las uñas. Para las chicas que me preguntan a veces en comentarios, que me dejan alguna duda o pregunta. Este, también les comento que también tiene mucho que ver las limas. Porque hay muchas personas que liman con la lima 150-200, esa no les ayuda bastante. Eso es como para finalizar nada más y dejar la uña un poquito más suave. Pero yo les recomiendo que para limar las laterales, después de la aplicación, usen la 80-80 o 100-100. Son las que yo utilizo y así acabo de limar también un poco más rápido. Las puntas carbide que yo utilizo bastante son la mediana y la coarse. A veces uso, ustedes ya saben, la de seguridad y a veces no, dependiendo cómo trabaje. Y bueno, pues aquí ya casi termino el videíto. Como pueden ver, apliqué una capa de primer de Mia Secret y esto es para mejor adherencia de mi Finish Gel. Este, y aquí lo aplico y nada más aplico una capa y lo llevo a curar en mi lamparita por un minuto. Y bueno, aquí es todo lo que yo les puedo decir. Como les digo, tal vez este todavía tengo unos errores, pero creo que a comparación de mis principios, de mis primeros videos, ahora pues he avanzado bastante. Y pues gracias por tomarme en cuenta y mandarme mensajes y preguntarme. La verdad se los agradezco, me hace sentir bien y me hace sentir que pues que mi trabajo les gusta. Y pues que también pueden aprender un poco de mí. Bueno, aquí está el diseño, mis chicas. Como pueden ver, esto es todo por el día de hoy. Así fue como quedó este diseñito. Nos vemos para el próximo videíto. Muchísimas gracias por estar aquí. Cuídense y bendiciones. Bye, bye. Chau.